Música Nosotros queremos, para que no se nos vayan los amigos, decirles que hoy es Sábado Agropecuario y Wilson Pichardo, Eduardo Quesada, Machi Constant, Michelle Jacin, y todo lo que normalmente estamos en el Sábado Agropecuario, le damos las gracias y le damos la bienvenida a una situación muy especial. Sin embargo, quisiéramos decir que aquellas cosas, como por ejemplo, el decreto, la petición que hiciera el gobierno, el presidente, en su condición de presidente de la República, al Congreso, sobre la extensión del periodo de emergencia, el estado de excepción, el tema de la cuarentena, así como el distanciamiento, la situación, que hay muchas cosas que no son como se quieren hacer ver, sino que más que mala intención es una interpretación errónea, porque es que hay que motivar las cosas. Y nosotros quisiéramos también decir que aquí hay, no héroes, porque hay una mala costumbre que es pensar que el que cumple el deber hay que darle las gracias. No, cuando el deber va más allá, la acción va más allá. Por ejemplo, hay médicos que pudieron perfectamente quedarse en su casa, sino que fueron a trabajar. Entonces, ese médico, tú tienes que hacerle un homenaje, porque pone en riesgo su vida para salvar otras vidas. Hay, por ejemplo, un banco como el Banco de Reservas, que tú podrías perfectamente decir, ellos lo que están haciendo es lo que están haciendo los otros bancos. No, el Banco de Reserva está haciendo un trabajo extraordinario como Banco del Estado. Y todo eso nosotros vamos a desarrollarlo, pero tenemos que incluir algunas cosas en el día de hoy. La primera es dejar que el doctor Wilson Pichardo nos diga cómo andan los precios y sobre todo que Wilson nos diga si nosotros tenemos una carrera de aumento de precios o si tenemos y dónde hay escasez. Esas son dos cosas muy importantes, porque hay un problema que él no sabe y es que cuando vino el decreto o cuando vino la enfermedad, pero una cantidad de mercancía estaba en alta mar y hay unos furgones que no se saben hasta cuándo están entre alta mar y ya están en la autoridad portuaria. Están teniendo dificultades y lo que está ahí adentro tiene problemas porque hay que sacarlo de la aduana y esos implican dinero y para ese dinero hay que vender y no se está vendiendo. Entonces, hoy día, hoy día, hay que ir al método de Miguel Coco. Miguel Coco fiaba los derechos. Te voy a despachar y me pagas después. Entonces, todo eso, cuando es comida, tienen que entenderlo. Aunque sea en los supermercados, ya nos veremos con los supermercados. Después le cobraremos nuestra cuenta. Pero mientras tanto, esos supermercados que tienen una cantidad de furgones y esos empresarios que tienen muchos furgones tienen que despachárselo y tienen que despachárselo hoy. Pero vamos a oír los precios antes de entrar en esos detalles. Sí, buenos días a todo el sector agropecuario aquí del país. Antes de los precios, queremos dar algunas noticias que son buenas para el productor dominicano, no sin antes decirles que con el asunto de los lácteos siguen las licitaciones. Esta semana hubo una segunda licitación de los precios donde solamente aumentó el queso. El queso ha aumentado las ventas a nivel mundial. No así la leche descremada, la leche entera. En España siguen con un problema fuerte, no lácteos, porque, por ejemplo, Galicia, que produce el 40%, tiene mucho problema. Pero ellos se han inventado algo y es como crear una marca y promocionarla. Esa promoción va basada en una buena calidad de la leche, de la materia prima, de una buena calidad de los quesos. Argentina tiene un problema. Aquí se cayó el consumo de dulce, la venta de dulce, el producto de los lácteos. En Argentina se cayó los dulces y también el queso mozarella, porque está todo cerrado, pizzerías, restaurantes, todo eso influye. Algo que resultó interesante en Uruguay, que Estados Unidos va a tener que hacer eso porque hay una superproducción. La Unión Europea tiene demasiada leche y también Estados Unidos. En Uruguay están mandando vacas para el matadero. En lo que va de mes, han mandado más de 7.000 vacas al matadero, buscando la más vieja y convirtiéndole en carne, que sí se han mantenido los precios de la carne de res. Una noticia buena en Estados Unidos, para la República Dominicana, es que está en el piso la producción de etanol. Entonces el maíz cayó a 122, a 125 pesos, dólares la tonelada. Fíjense que años anteriores, excepto 2016, andaba por los 150, 200 dólares y 250 dólares. Quiere decir que los dominicanos, los productores avícola y porcino, van a tener un maíz barato por un gran tiempo. Y eso es interesante. La parte del Bajo Yuna, nos llamaron, que ya se inició la cosecha hace un par de semanas, del arroz, pero en Palmar Nuevo. Palmar Nuevo es una comunidad del Bajo Yuna, entre Villarriba y Sánchez. Pero el puente, acuérdense que el bon pasaba muchas veces. Ayer le informamos al ministro de Agricultura, que se comprometió que iba a hablar con el ministro de Obra Pública para buscarle un, como decimos popularmente los dominicanos, buscarle un bajadero para que ese arroz se pueda cruzar, porque no permite, es cruzándolo prácticamente como si fuera nadando y haciendo malabares. Es muy difícil porque se coge mucho tiempo, se toma mucho tiempo para transportar ese arroz. Y eso es interesante. Entre los precios, los precios de la licitación, la leche entera y la descremada se colocó por debajo de los 3.000 dólares. Bajó. Y algo interesante que decía, ¿en qué afecta al sector lácteo la bajada del petróleo? Claro, muchos de los países productores de petróleo son grandes importadores de lácteo. Y ya está causando un problema porque en esta semana, esta misma semana, bajó la leche entera y la leche descremada. Argelia, que es un gran productor de petróleo, es el segundo mayor importador del mundo después de China, de lácteo, y va a causar problemas, en un lácteo va a seguir bajando. No así para el queso, no así. Vamos a ver entonces de todas maneras, a ver aquí en República Dominicana, cómo andan los precios, los principales precios de la cadastra familiar, qué adorna el sector agropecuario, qué son de la cadastra familiar en los diferentes mercados de la capital. Aquí vamos a ver cómo que andan, si ya se regularizó o qué es lo que hay. Vamos a ver si el señor director... Vamos rápido. Vamos a ver. Ahí están. Arroz en el Mercado Nuevo a 20. Díganlo usted si no está bien, doctor. Sí. El... A 22 en Conapre. El Arroz Superior Mercado Nuevo a 20. Conaprope 22, Los Minas 20, Villa Consuelo 21. Crito Rey 20 y Supermercados a 22 con 45. No ha subido, no ha subido. Sigue, sigue. Sigue. Ahí está. A Bichuelas. Mercado Nuevo, ¿cómo? Ajá. Mercado Nuevo, ¿cómo? 50. Conaprope 60. Los Minas 60 pesos. Villa Consuelo 50. Crito Rey 55 y Supermercados a 61. Wilson, ¿a qué se debe a veces tanta diferencia entre 50 y 60? Eso depende del suplidor que vaya a esos mercados. Siempre hay que ver el propio más caro. Y el más barato es el Mercado Nuevo, que es donde va todo el mundo. Ah, porque ahí es que llega primero. Ahí es que sale el intermediario. Exactamente. Nada más subió 5 pesos, me ha dicho él. Así que nada más subió 5 pesos. Esto es importante para mí. Los Juandules Verdes están a 55 en el Mercado Nuevo. Los Minas 70 a Villaconsuelo 80. Y en el supermercado a 97 con 45. Casi el doble. Sigue. Sí. Eso es que de granalo. Carnes, Res Bola. Mercado Nuevo 95 con Aprope 120. Los Minas 115, Villaconsuelo y Cristorrey a 115. Y en el supermercado a 157. Lo del supermercado lo justifico porque es más seleccionada. Es decir, subió 10 pesos nada más por libras. Subió 10 pesos. Tenemos el pecho que es a 68 en el Mercado Nuevo con Aprope 85. Mira qué diferencia, 20 pesos. Los Minas 75, Villaconsuelo 80, Cristorrey 80. Y en el supermercado más barato que en todas partes. Se mantuvo igual que antes del coronavirus. Seguimos. Chuleta Fresca 77 en el Nuevo con Aprope 95. Los Minas 80, Villaconsuelo 90. Y en el super a 100. Se mantuvo igual. No subió. Sigo. No subió. Vamos a ver los pollos. Pollo, no, cerdo. Mercado Nuevo 69 con Aprope 85. Los Minas 75, Villaconsuelo 80. Cristorrey 85. Y supermercado 89 con 48. Esa no subió. No subió. Bien. Pollo Vivo 32 pesos en el mercado. Y en Los Minas 32 pesos en el Mercado Nuevo. ¿Sabes cómo te engranja, doctor? A 18 y 19 en granja. 18 y 19. Ay, que el que lo lleve en el camión. Aquí está el procesado. 43 pesos en el Nuevo. 45 con Aprope. Los Minas 40. Villaconsuelo 50. Cristorrey 43. Y en el Súper a 56 con 97. Abarato el pollos. Huevos. 6 pesos en el Nuevo. 6 pesos en Conaprope. 6 pesos en Los Minas. Y 6 pesos en Villaconsuelo. No subió. Se quedó igual. Y 7.75 en el Súper. No subió. En Granja está a 4 pesos. En Granja está a 4 pesos. Cubanela. 20 pesos en el Nuevo. Con Aprope 40. Los Minas 35. Villaconsuelo a 40. Cristorrey a 40. Y el Supermercado a 42.63. No subió. Se mantuvo igual. No subió. Sigue. Ajimorrón. 55 en el Nuevo. Con Aprope 50. Los Minas 60. Villaconsuelo 60. Y en el Súper a 62. Subió. Ajo. 200 pesos en todas partes. Menos en Cristorrey. Que está a 250. Se mantuvo igual. Así era que estaba antes. Se mantuvo igual. Cebolla. 50 en todas partes. Menos en el Supermercado. Que está a 67. Se mantuvo igual. Bien. Yo creo que ya podemos dejarlo. Cebolla amarilla. A 40. A 45. Ese bajó. Ese bajó. Y el tomate ya de último. Aguacate. 45 y 40. Ese subió bastante. Subió bastante. El aguacate. Cuando no está a 3 por peso. Está caro. Es a 3 por peso. A 33. A 3 por 100 pesos. A 3 por 100 pesos. A 3 por 100 pesos. Limón. El limón. Si tiene que haber subido. Porque hay mucha demanda. Ese está caro. 84, 144, 120, 144, 120 y 132. Tenemos un problema ahí. La docena, doctor. Sí, la docena. El problema es que todo el mundo quiere limón. Es que hay una demanda grande. La batata. Está bien. 13, 18, 15, 15, 15 y 16. Y 29 en el supermercado. Esa bajó. Mira ver la yuca. Sí bajó. Falta el plátano, doctor. 10 pesos, 17, 15, 18 y 25. Ese es el plátano. La yuca. La yuca. Bajó. Mira ver el plátano, baronero. Plátano, criollo. Mercado nuevo a 12. Con la propia 15. Los mina 15. Con Villaconsuelo 17. Crito Rey a 20. En el super está 18. Sí. Y viene una producción alta ahora de plátano. Plátano, fía. Siete pesos en el nuevo. Bajó a la mitad, doctor. Bajó a la mitad. ¿Qué es eso, eh? Bajalo un poquito ahí. Mercado. ¿El tomate de ensalada? No, es que no veo el título. Ok. Ahí tiene el coco seco. A 35 en el nuevo. Con la propia 45. Los mina 40. Y Crito Rey a 45. A 40 en el super. Tomate. Mira, está bien. 20 pesos en el nuevo. 30, 30. Bajó. 35, 25 y 29. Está alrededor de 30 pesos en todas partes. Menos en el nuevo que es donde llega que está 20. Lo importante de estos precios, doctor, que todo en sentido general se ha mantenido. Uno ha subido 5 o 10 pesos y los otros se han mantenido. Es importante que se haya mantenido el precio porque no ha habido ECA-C. Bien, estamos bien. Tenemos comida, eh. Cara, barata o mediana, tenemos comida. La escasez es peor que el aumento de precios. Porque la escasez que produce un incremento desmedido del precio. Bien, quisiéramos hacer un comentario. A partir de ayer, hoy ya solamente es hasta las 12. Pero quisiéramos invitar a todas las personas que tienen sus seguros de SENASA, contributivo y subsidiado. A todos los que poseen un seguro de humano de universal y de PALIC, así como de APS, que si ya tienen un mes que no consulta sus enfermedades crónicas o sus estados que necesitan de chequeo, un hipertenso, un diabético y una mujer embarazada, sobre todo, que lejos de tener que ir a hacer una fila larga a un hospital público, que piensen en Siglo XXI de Santo Domingo. Salud Siglo XXI en la carretera Duarte Vieja. Esa es esquina Isabel Aguiar, frente a LIR Comercial. Tenemos emergencias, sonografía, mamografía y radiología general, consulta de medicina general, vacunaciones, servicio de oftalmología, pediatría, nefrología, medicina interna y medicina familiar. Ginecología, obstetricia, ortopedia y traumatología, toma de muestra, laboratorios clínicos completos y servicio de hemodiálisis. Los servicios de hemodiálisis, como siempre, tres veces por semana. Tenemos también el laboratorio, ortopedia y traumatología los sábados, ginecología, obstetricia, pediatría, medicina familiar. Así es que ahí estamos dándole servicio de las ARS a todos los que tienen sus seguros. Y queremos decir que dentro de las personas, instituciones que hay que hacerles su reconocimiento es a los médicos que han estado dispuestos a trabajar en los centros de atención primaria. Naturalmente, con la debida protección, todo el mundo, tanto pacientes como personal administrativo. Y quisiéramos también agradecer a las ARS que sorpresivamente estábamos esperando un rechazo de servicios. Sin embargo, no existe una sola ARS que haya rechazado ofrecer un servicio. Esas que he mencionado, Pálico Universal, Humano y sobre todo CENASA, han cumplido por encima de sus necesidades, de sus reglas. Todo el que ha querido o ha necesitado o ha necesitado el servicio, se le ha ofrecido. Así es que en Las Palmas, Antigua Carretera Duarte, a 50 metros del metro, de la última estación del metro en el kilómetro 9, esquina Isabel Aguiar, frente a LIR Comercial. Quisiéramos pedirle a Carlos que comience a hacer las gestiones para ponernos en comunicación con nuestros invitados, porque tenemos un invitado de primera línea en el día de hoy, un médico. Ustedes entenderán que si este país y el mundo está preso por una enfermedad, es justamente de esa enfermedad que hay que hablar. No hay otro tema que no esté necesariamente obligado. Quisiéramos, mientras se consigue, decir que lo que más tiene preocupado a mucha gente es que el gobierno, perdón, el Poder Ejecutivo le pidió al Poder Legislativo la prórroga de 25 días de extensión del Estado de excepción. El Estado de excepción no es solamente una autorización que pide, son poderes extraordinarios en que el Congreso cede al Poder Ejecutivo atribuciones. Dice, mira, como esto está, que no daría tiempo para tomar medidas, te entrego a ti durante 14, durante 17, durante 25 días, una serie de atribuciones que le pertenecen al Poder Legislativo. Eso lo estoy diciendo yo, no sé lo que dicen los eruditos del derecho, pero como ciudadano, que es un Estado de excepción, es una autorización para el Poder Ejecutivo irse más allá de sus atribuciones, y quiero decir que no es una petición que está dirigida, número uno, no está dirigida solamente al poder de extender 40 días el Estado de cuarentena. No está dirigida a que Danilo Medina se quede en el poder, no está dirigida a que cualquier medida que se tome beneficie al candidato del gobierno. No, no es eso. Miren qué pasa. Hay una serie de cosas que se hacen fuera del Estado de excepción que necesitan unas regulaciones. Por ejemplo, exactamente, decide el horario de hay cuarentena y el horario es esto. Eso tiene que ir al Congreso para decir el horario o no, pero para decir la cuarentena. Sin embargo, le cede al Estado, al presidente ese poder. Otro es le cede el poder de compras, compras sin que tengan que venir. Aquí, eso es importante, porque si hay ahora mismo un medicamento que en Estados Unidos se diga como un señor presidente que no tenía que ponerse a hablar de la cloroquina, se dispara el rey del mundo diciendo la cloroquina cura. ¿Qué van a hacer los países? Hacerle caso al presidente de Estados Unidos, pero él no podía decir eso y lo dijo. Si aparece verdaderamente un producto, ese producto, el presidente puede decir primero, cómprese. Segundo, que entre solamente con el aval del drug, del food and drug. Pero es que hay que hacer un análisis que entre, dice el decreto del presidente. Esto lo puede hacer el presidente. Y que se compre, y que se compre al precio que aparezca. Todo eso da un estado de excepción. Pero aún así el presidente se cuida. Dice, no, vamos a pedir precio de tres. Igual que entiendan que no es solamente el estado. Mucha gente está preocupada por el estado de excepción y el horario. Miren, ese problema tiene diferentes vertientes, porque no es equitativo. Le voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, ustedes creen que si una persona que está recibiendo un buque de la India lleno de tejidos, de seda, te estoy poniendo de seda, y llega la aduana, ese buque llegó después de él, y le dicen, ese buque tiene como derecho 10 millones de pesos o 20 millones de pesos de derechos aduanales a todos los que recibieron esa mercancía. Y entonces él de ahí dice, bueno, hay un problema. Yo estoy cerrado. Yo tengo un mes que no vendo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Empieza eso a coger recargo y no han dicho que la autoridad portuaria no recarga. No han dicho que eso está bien almacenado en un furgón. No han dicho que le van a entregar esa mercancía, un televisor, una lavadora, una seda, a un importador y que pague después. Porque los importadores de electrodomésticos, todo el mundo sabe quiénes son. Aquí no hay gente que están inventando siempre, aunque sean unos tipos que traigan sus cosas. En la aduana lo conocen a todo el mundo, fuera de los tradicionales. Yo le voy a decir, si Radio Centro le vende a una cadena que no importa, 500 televisores o 500 neveras para distribuirla en 50 sucursales o corripio, ¿cómo va a sacar eso de la aduana si eso está cerrado? Es que el PLD no ha tenido negocio nunca. Esa gente no sabe de lo que estamos hablando. Esa gente lo que saben es cómo se ganan unas elecciones, cómo se queda en el poder, cómo Danilo y el otro pelean, cómo yo consigo mi cargo. Pero ellos no saben lo que es Guayalayuca todos los días en un negocio en que usted tiene que buscar una nómina. 15 y 30 con un grupo de empleados que creen que usted es enemigo de ellos. Y no es así. ¿Cómo vi una mujer que vive de un alquiler porque el Mario le dejó un local? Hay que llevarle sus 2.000 o 3.000 dólares mensuales, que son 50 o 100.000 pesos de alquiler. ¿Cómo usted se emburruja con una de sur o de norte cuando llega una factura de 40, de 20, de 10.000 pesos? Si usted está cerrado, porque por un lado está cerrado, pero por otro lado te están cobrando y te llama el banco. Buenos días, ¿cómo se siente en este problema? Dígame una cosa. Usted está al día en la tarjeta. No, señorita. Ah, pues mírele, tenemos una noticia buena y le vamos a dar un chance. Señorita, denme el chance que usted quiera. Ah, pero lo vamos a poner en el cicla. Póngame donde te dé tu mardita gana, que es que no tengo. Entonces, quiero pagar un pagaré que tengo, pero la tienda está cerrada. Pero miren dónde está la diferencia. Usted se va al Nacional. Usted se va al Ruyumbo. Usted se va al Bravo. Hace su fila con su mascarita. Coge su carrito y va y compra tres mangos, dos libras de arroz, una libra de queso y sigue y dice, caramba, pero el televisor se me dañó. Sigue con el carrito y te compra un televisor. Usted me compra este televisor porque el otro se dañó. Mira, yo quiero esa lavadora porque el problema es que tengo que lavar la ropa todos los días. Una lavadora, un televisor. O la licuadora, doctor. Todo y la nevera. O sea, necesaria para sobrevivir. Resulta que el supermercado, yo le digo a Anthony, a Manuel Estrella y a él y R Comercial, que son tres anunciantes de nosotros, pero hagan una cosa, pongan un tramo de comida. ¿Y por qué Manuel Estrella? Señores, ustedes saben que en ningún país de Europa trancaron las construcciones porque las construcciones son las que están al aire libre. Eso no es un teatro, eso no es una acumulación de personas, son trabajadores que hoy, señor, el turismo es lo que es un 5% del Producto Interno Bruto. Aquí el dinero está en el detalle. Entonces hay supermercados que venden electrodomésticos y electrodomésticos que no venden comida. Entonces el pleito es de disparejo y aparece el gobierno con intención y dice ay, coño, nos jodimos porque ahora resulta que van a extender esto. ¿Y cómo vamos a pagar? Porque todo el mundo no está, el gobierno no va a poder pagar de por vida a los 8.500. Y eso se acabó. Ahora este mes no hay más cuartos. Esos poderes son para otro tipo de eventualidad. La situación es extremadamente difícil y el gobierno tiene que pensar como empresario, no como político. Porque eso es el problema, que el primer trabajo de muchos peledeísta fue el tema de su trabajo en el gobierno. ellos no saben lo que es lo que yo estoy hablando porque nunca han tenido que buscar una nómina. Cuando llegaron, pusieron la sirvienta, pusieron al chofer, pusieron al franqueador, pues solo paga el Estado. El otro que está guayando es que tiene que saber, ok, ¿qué diferencia hay entre morirse de hambre y morirse del coronavirus? Nosotros vamos a abrir y me muero del coronavirus. Mantenemos la distancia. Total, que aquí hay una distancia que nosotros mantenemos. Esa gente que se contaminó dándose abrazo y besito en fiestas. Eso es entendible. Pero yo le quiero decir una cosa. Usted se para en un semáforo y le dice al muchacho, échate para allá y le tira los 25 pesos, los 25 centavos a distancia. No le gusta a uno tirarlo en el suelo, pero se lo tira. Cuando tuve un motorista, tú te pones a 10 metros del motorista. Si va en una guagua, te pone a 2 metros del carterista. Nosotros vivimos en una constante distancia. ¿Por qué no? Nosotros tenemos que poner un tramo y una ventanilla en todas partes. Ya hasta la prueba del coronavirus la están haciendo en una ventanilla. En una ventanilla se pone y te pinchan el dedo y tú y a los 15 minutos tú llamas por teléfono y te dicen y van y se lo dicen al ministro. El gobierno está haciendo lo que puede, lo que puede porque como dijo ayer que yo creo que él estaba oyendo el programa, a nadie, a nadie le dijeron prepárense que viene una crisis. A nadie le dijeron esa vaina. Entonces, yo estoy viendo algunas, hay un comunicado de una organización de salir a la calle a pedir una serie de cosas. pero estamos locos. Hay gente que tenemos que hacer algo porque nosotros no nos sentimos. Todo el mundo tiene que hacer algo y hay un sector que me parece, yo no lo quiero acusar, no lo quiero acusar, pero me luce, me luce que es un poquito como, como ya uno conoce, no está muy viejo y conoce a todo el mundo. Uno sabe ya que hay gente que tiene un estilo, así como tú ves una gente caminando y dices, ese se parece a fulano, esa mujer que está manejando, que está moviendo la cadera es Perencejo, ese cojo que viene ahí es Perencejo, así mismo. Hay organizaciones políticas que uno la conoce, uno a veces sabe hasta quién hace los discursos, señores, porque qué tanto tiempo en esta vaina, ya uno se la sabe y ese comunicado de que una marcha, qué sé yo qué, pidiendo lo que están pidiendo, eso me luce, me luce, me luce que es, miren, por ejemplo, Colectivo Ciudadano, Colectivo Ciudadano, y es un nombre nuevo, inventado, a la gran caravana, eso se parece al toque de violín de la plaza, que no aparecen ni por encanto ahora, los niños lindos no aparecen, a la gran caravana por la vida y contra el coronavirus, Colectivo de San Francisco de Macorís, invita a la gran caravana a las tres de la tarde del martes, saliendo de, por la instalación de un laboratorio, por la designación, ellos no saben nada de lo que es un laboratorio y lo que ellos están pidiendo, por la designación provisional de representantes del Poder Ejecutivo para que realicen funciones de nexo del gobierno, por la entrega efectiva de tan cacareada asistencia, cacareada asistencia, ya se están, ya no están pidiendo, ya están, ya están criticando, señores, estamos totalmente locos, estamos totalmente locos, pero cuando una gente se quiere volver loco, usted no le puede prohibir eso. Con respecto a que ese comunicado el gobierno debe aclararlo y acompañarlo de que, por ejemplo, en construcción, en construcción tienen que levantar que se pueda, el país, seguir construyendo. Hay demasiados trabajadores que no tienen con qué comer y que no estaban en el programa. Tienen el problema también del horario. Si usted le deja de seis a cinco, a las tres de la tarde tienen que parar para irse y estar a las cinco, porque si están a las cinco lo meten preso. Tienen que pensar en trabajo. El gobierno no puede seguir pensando en que el PLD es el centro de la atención mundial, porque fue una pile político que no saben de lo que estamos hablando. Miren como el presidente de Estados Unidos. Haz que sea un loco. No, él no es un loco. Él no es un loco porque nadie llega a la presidencia siendo loco y de Estados Unidos menos. Espérate, tú hay que habilitar, hay que buscar la forma. No la podemos cerrar. Las puertas no se cierran herméticamente. las mascarillas no te tapan el oxígeno. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado. De manera que esos negocios que se han hecho con tanto esfuerzo se van a ir a la porra. Se van a ir a la porra. Vamos a ver cómo, mira cómo se llevó, hubo un cambio de poder. Mire, fue bonito, todo el mundo saludó el triunfo de Carolina. Hasta Domingo Contreras todo el mundo se puso de acuerdo y por qué no nos podemos poner de acuerdo en todo. Felicitaron, no, en eso sí, en ponernos mascarillas sí, pero aparecen una gente que tienen que decir algo. Nosotros podemos seguir hablando de eso, pero ya está. Dice, incluso el gobierno, el presidente dice que ya para que no se pierda lo que se ha logrado, de que por lo menos se ha reducido la cadena de contagio porque si se disuelva todo el mundo como si no hubiese nada nunca ya. No, lo que pasa es que tampoco a la gente tú la puedas estar suerte en banda, pero también tiene que tener el poder restrictivo sin tener que hacer una reunión para poder de nuevo decir, denme ese poder y yo lo uso discrecionalmente. Ahora, si lo que estamos es ligando a la política con la necesidad es un problema. Mira, el